Buen día a todos, voy a vivir el partido de Perú ante Bolivia como se vive en esta popular zona del Parque Kenen, la calle de las pizzas. Espero les guste a todos, ya hay mucha gente, ya está acabando el partido contra Argentina y hay gran cantidad de personas. Esto se va a repletar seguro cuando ya empiece el partido, al su móvil para que vean que ya está llena de gente. Espero les guste. Podemos ver una improvisada barra con la bandera del país. De un pequeño niño. A una hora que empiece el partido ya se vive. Podemos ver a la barra que está viendo el partido de Brasil ante nuestro próximo rival Ecuador. Aún no es un gran número porque bueno, aún no empieza el partido. Está una hora para que empiece el encuentro del Perú, de la selección. Y aquí podemos ver a otros hinchas que ya están bebiendo una cerveza. Mira, molesta la cámara. Seguimos filmando los detalles de esta popular zona donde se ven los partidos. ¡Gracias!